Hola, que reventada, me han pegado Atentos chicos, hoy jugamos en... Brawl Stars ¡Vamos! Pues como pedíais en los comentarios del anterior vídeo, aquí viene el siguiente vídeo de... Brawl Stars Brawl Stars, pero hoy como, hoy jugamos especial Mariette, ¿qué vamos a hacer hoy? El evento de Bob Esponja Pues hoy en exclusiva vamos a jugar a modo supervivencia trío y... Pesca de medusa Así que vamos a empezar con el modo supervivencia, Mariette, ¿lo tienes listo? Sí Vamos para allá, todo listo y salimos Yo voy, ¿con quién voy? Yo Con Frank ¿Y tú? Con Mou ¿Y quién es Mou? Mou es como una especie de ratón que va con un excavador ¿Es este? Sí Mariette lleva un pedazo Brawler de la leche Chicos, recordad, si os gusta este contenido, dejad vuestro tremendísimo Like Siempre ahí Vamos a ver, va Paliza máxima, ¿eh? ¡Vamos! Voy a matar a todos los que vea A ver, pero escúchame, en equipo, cacarrutas, que va solo Mira, si estoy detrás, si estoy encima ¡Ah! Ya me están disparando de lejos, tío Es que esto es lo que odio Me han matado Claro, tío, porque vas solo, güey Pero sigo contigo Vas solo Oye, sí, sí, para dos hamburguesas, ¿eh? Hamburguesas Dos hamburguesas Eso es porque las hamburguesas se pueden subir de nivel No, 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 ¿qué haces? Marta ¿Qué haces? ¡Hala ahí! ¡No puedo salir! Yo sí ¡Hola! ¡Qué reventada! ¡Me han pegado! Todo el mundo juega de lejos, chicos La estrategia en el modo este es disparar de lejos Fijaros que todo el mundo que mata o hace algo es desde lejos Esto no es para Frankia Vale, he matado a dos, ¿eh? Vamos, miradito con Frankia Otro Frank Lo mato Lo mato yo, ¿eh? Lo mato yo por ti ¡Toma ya! Me lo he llevado yo, chaval Bueno, yo he dejado... Cuidado, Gas Cuidado aquí abajo Vale, lo he matado yo, pone Vale, vamos Vale, te deja de competir porque lo mata que somos un equipo Tenemos que ganar Es un equipo Mira, lo voy a seguir, lo voy a seguir Vamos, vamos, vamos Otro Frank ahí Me ha matado, me ha matado No, no me ha matado Me va a reventar, me va a reventar Vale Pero es mal Vamos, aguanta ¡Uy! Me ha reventado, tío ¿Pero hemos ganado? Sí ¡Vamos! 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 He matado a siete Mayor curación yo, ¿eh? Tu mayor número de bajas Vamos a darle el likeazo Enhorabuena a Marietis Y enhorabuena... No, a ti no te puedo decir nada Pero gracias por colaborar ¡Vale, chicos! Primera partida en supervivencia ¿No es esto? Sí, supervivencia trío Supervivencia trío ¿Volvas a jugar? No, porque Marietis ya la ha liado Salir Y volvemos a... ¡Uy, mira! Me ha tocado algo ¿Un Star Drop? A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, veinticinco No es más mal Nunca me regalan ningún Brawler, ¿eh, tío? Vale, a ver ¿Hacemos otra supervivencia trío? ¿O vamos a probar una pesca de medusas? Supervivencia trío Ahí va, supervivencia trío Me voy a cambiar de Brawler Vale Me ha cambiado de Brawler Quiero a Col Col Sí, ¿no? Ese es el correcto, ¿no? Pero mejoralo, ¿no? ¿Lo puedo mejorar? Sí Vamos a mejorarlo Vamos, ¿no? Te das 180 más de salud Vamos a darle Mejorado Nivel 8 ya Lo podemos mejorar más Le damos Toma, nivel 9 Ya no puedo más Se me acabó la pasta, güey Vámonos con Col, chavales Nos vamos yo con Col Y Mariette con... Con Moe Moe Cislac De los Simpsons Vamos a pegar una paliza Y con nuestra Maw Ratilla Excavadora ¡Ostras! Ya hay otro Maw Venga, Mariette Va otro Maw con nosotros Yo voy con Col, ¿eh? No me voy a acercar Voy a ir de lejos Somos dos Maws Ostras, hemos ganado ya Voy a seguir al otro Maw Ya verás Así vamos a... ¿No hay nadie? No, de momento no Vamos por aquí Uy, va, ¿qué ha sido eso o qué ha pasado por ahí? Una especie de nave espacial ¡Vamos! ¡Oh, mira! Ostras, que brutal Vale ¿Quién es ese genio? ¡Toma! ¡Toma! Me lo he cargado Ese genio es Dark Nemite Me lo he cargado, ¿eh? Con una skin Vale, vale Vamos, para todos Vamos Vamos, es... ¡Vamos! Leche, leche, leche Me matan, me matan Me matan ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, vámonos! ¡Hola! Me han pillado Huyendo Como una rata ¡Ya está! ¡Sí! Mayor número de bajas No habéis matado a nadie, chavales ¿Qué habéis hecho en esta partida? Nada Madre mía, tío Madre mía Vale Vamos a repetirla, ¿eh? Porque esta no me ha gustado nada Ha sido muy pim pam Vale, chicos Tercera partidita del día En... Supervivencia Por favor, equipo de mancos No vayáis solos Vamos en equipo Uh, nos atacan con un brawler buenísimo La ciuca Espérate, que no me estaba yo moviendo Vamos, cacarrutas La ciuca Sí Va con un brawler buenísimo El dedo ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Venga, perfecto! Frank, ahí vemos, ¿no? Vamos a por Frank, vamos a por Frank Ya voy, ya voy, ya voy Dale, Mike Vamos, vamos, que se está atreventando aquí ¡Vamos! ¡Toma ya, otro más! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vente, ciuca! Mariete Me va a matar No, no me va a matar No me va a matar Ahí está, ahí está Ahí está ¡Qué malo soy! Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar el gas ¡No! Me ha matado ¡Tío! ¡Qué malo soy apuntando con esto, tío! Es que tampoco tienes que apuntar muy rápido Tienes que apuntar donde crees que se va a mover Ahí Tres, dos ¡Oh, sí le he dado! ¡Huevo, revuelvo, huevo! ¿Huevo, revuelto has dicho? No ¿Qué has dicho? ¿Huevo, revuelto? ¡Huevo, revuelto! Según Mariete Cuidado abajo ¡Guau, guau! Vamos arriba, vamos arriba Los tenemos entrados ¡No! ¡No! ¡Me van a reventar! ¡Me van a reventar! ¡Me van a reventar! ¡Me van a reventar! ¡No! ¡No, tío! ¡Aguanta! Nos matan ¡No, no, no, tío! ¡Nos han matado! ¡Vaya paquetoides! Nada, chicos Nos han vuelto a reventar, ¿eh? Esto fatal de los fatales Bueno, vamos a probar el pesca medusas Vale Porque aquí la verdad que la primera nos ha salido muy bien Pero el resto hemos pinchado con el carrito del helado ¡Pesca de medusas, chavales! Parece más fácil, no lo sé Pero esperad porque tengo cosas por aquí A ver Vamos a ver Venga, va Otro star drop Que es el premio Especial Y no me toca nada ¡Como claro! ¿Qué me va a tocar? Diez gemitas y otro star drop Este sí que me toca No Venga, ese es el amar, tío Bueno, por dos Está muy bien por dos Ya verás Ahora conseguiremos algo No tengo nada por aquí ¿Pesca medusas? Sí Vamos en modo pesca medusas, chicos Son seis jugadores ¿Este de qué va? ¿Este pesca medusas de qué va, Varede? Mira Hay por el mapa unas medusas Y tienes que intentar matar a toda la gente Para que no consiga las demás medusas El primer equipo que llega a 20 medusas gana Vale ¿Y si te matan, pierdes las medusas? Depende Hay una rayita cuando coges una Sí Que si la rayita no se completa, sí Te las quitan Vale Pero no todas Solo la que no ha cumplido la rayita Vale Si tú, por ejemplo, has cogido cuatro Y la rayita de la última No se ha completado Y te matan Vale Cuidado que tenemos Espera, perdona Perdona que tenemos al tío de la pelota Ese es horrible Ese brawler, tío Lo odio Este, este, este Me acaba de reventar Este de la pelota lo odio Es para mí Uno de los brawlers más complicados, chicos Chavales Si os está gustando el vídeo Dejad vuestro tremendísimo Like Ahí Y comentadme, por favor Comentadnos aquí debajo En la caja de comentarios Me han matado ¿Cuál es vuestro brawler favorito? ¿Y cuál nos recomendáis? Tanto para pesca medusas Como... Para supervivencia Como para supervivencia Porque yo soy un manco, eh Yo lo tengo Me lo quiero agarrar Me lo quiero agarrar No, me matan Me matan Me matan Me matan de la pelota Es que el de la pelota es brutal, eh ¡Vale! Por fin Vamos, vamos, vamos Venga, Chavales ¡No! ¡Me mató! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Lo había dejado a 16 días Hay que salirse De la zona suya, tío Hay que salirse Nos van a ganar, eh Nos van a ganar Yo no puedo ir con este Estoy solo para matar Y no estoy No estoy No estoy para pillar medusas, tío Vale, venga Mato Mátales tú ¿Qué es este? No puedo, no puedo Mátalo tú a ese Mátalo Mátalo Yo pillo las medusas Lo he matado, lo he matado Perfecto Yo pillo las medusas Va, estamos remontando Pero me ha matado ahí De la mitad ¡No! 11, 17 Vamos a ver ¡No! ¡Chavales! ¿Qué ha pasado ahí? Hemos perdido Jugadas destacadas Como nos han reventado Bueno, me lo he pasado bien Pero no Lo hemos hecho fatal de los Fatalations Vamos a repetir pescamedusas, chavales ¡Pescamedusas de nuevo! ¿Vale? Dadnos recomendaciones Caja de comentarios Escribirnos Cómo lo hacéis vosotros Para darle caña A Mariette Volver a jugar Me quería cambiar el brawler, tío Nos está tocando contra un boo Mira, somos En nuestro equipo hay un boo Y jugamos contra otro boo también Vamos a Mariette Pillar medusas, por favor Y nos olvidamos de matar, ¿vale? Solo pillar medusas por el momento Yo mato, ¿vale? Tú consigues medusas ¡Madre mía! ¡Qué lento es! ¡Call! Vale, las mata Cojo medusas Cojo Pilla medusas, pilla medusas Ahí hay una abuela Perfecto Aquí tenemos un pavo de estos Cuidado Pilla, pilla, pilla Oye, cómo salta el del arco, ¿no? El del arco es boo Vamos, lo tengo Uf, de la que te has librado, chaval ¡Toma ya! Y me llevo tú dos medusas Vamos bien No, cuatro o seis Lo voy a matar, ¿vale? Estamos palmando, ¿eh? ¡Epa! Mato a boo Uf, no me gusta Vale, ponlo, ponte ahí, ponte ahí Toma, toma Vale Vamos ganando de medusas, ¿eh? No, me han matado Tío, no fastidies Sí A ver, voy a ayudarte Uf, 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 que me revientan, me revientan Uf, uf, que potente es ese, tío El bu No, el eliana ese Ah, el, el gos Fatal ese, ¿eh? El eliana es una especie de... Es uno que se... Uf, 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 como me ha matado Popo ese, tío Popo, déjame en paz, ¿eh? Chavales, 13 a 8 Vamos palmando, ¿eh? Otra vez No podemos palmar Esta vez yo no voy a dejar morir A nada Otra vez Otra vez Que mal va Cole, tío Me pillo Frankie para pescamedusas En modo supervivencia no Pero en modo pescamedusas sí, ¿eh? Luego me va a cambiar el brawler Porque no estoy jugando nada Oye, tío Pero, pero... Hola, otra vez, nen Que mal Chavales, lo estamos haciendo fatal Vale Vale, no habéis visto nada Vale, no, no me lo he pasado bien esta vez Cancelamos, salir Me voy a cambiar el brawler Pero ya, chaval Me pillo a Frankie Frankie, seleccionar Mariette, ¿estás listo? Sí, por supuesto Espérate que tengo algo por aquí Vamos a pillar esto Vale, bien Y vamos a pillar... Listo Voy a poner a Bu ¿Te lo cambias? Sí Sí Vamos ¡Listo, chicos! Ahora sí Esta es la partida A ver si esta la ganamos A ver, tío Porque madre mía Pesca de medusas Es la primera vez que utilizo a Bu O sea que no sé si es bueno o es malo ¿Sabes cómo va? Sí Es como call, más o menos Tiene que disparar Madre mía, tío Pilla medusas, por favor Lo voy a intentar Vale, es bastante bueno Vale Vale, he matado a uno Y de momento creo que me he cargado a uno también Vale, ya no He matado a dos, ¿eh? Vale, cuidado Venid para aquí Viene ahí un caballo cabreado ¿Ese unicornio cabreado qué es? Es un nuevo Bueno, más o menos que nuevo Es otra cosa Vamos Toma ya Perfecto No, me han matado Vamos, no, Mariate, no No da igual Ahora reaparezco Toma, vale, perfecto Vamos Pillo medusa Pillo medusa Hay que pillar medusas No os tendréis en matar Pillar medusas Plotacus Vamos, venga Perfecto Y hay uno Vale, cuida atrás Toma ya Chavalote Ven aquí Esa pillada del atún Unicornio Toma ya Guau, guau, guau Esto es una partida de mi vida Vamos 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 Buenísima esta, ¿eh? ¿Cómo se ha notado el cambio de brawlers, eh? Me lo he cargado todo Es que me lo he cargado todo ahí, ¿eh? Brutal, ¿eh? Mayor número de bajas estelar Yo he sido mayor curación Mayor curación Muy bien, muy bien Chavales, habéis visto, eh Hay que saber cambiar de brawler ¿Le metemos a otro o qué? Venga, dale Venga, va Vamos, aparte que estamos con los puntos dobles Volver a jugar ¿Qué tal tu nuevo brawler, Mariette? ¿Te ha molado? Es bueno ¿Sí o no? No es nada malo Mira, este es una de skin de la pelota ¿Ah, sí? Ese de un cangrejo es de la skin de... Espérate, que se me ha apagado el mando ¡Se me ha apagado el mando! Ahora ¿Por qué se me ha apagado el mando, tío? No lo sé Cuidado, que tenemos al primo de Cole El modo cabreado Vamos, perfecto ¿Y me ha tocado a uno ya? Perfecto, tío ¿El primo de Cole? ¿Quién es el primo de Cole? Este, el que yo te diga ¡Ah! ¡Vamos, arriba! ¡Hola, cómo se me ha apartado al último momento el tío asqueroso! Toma Y tenemos a Cole también ahí, ¿eh? Me matan No, no, no ¡Pam! ¡Adiós, Cole! ¡No! ¡Hasta luego, Lukis! ¡Me han matado! ¿Quién te ha matado? ¿Este? Eh, no Está aquí, está aquí, está aquí No, ese, ese de ahí abajo Voy, voy, voy a por él, voy a por él ¡Ven aquí, pringao! ¿Qué haces, chaval? Lo he matado Ahora lo he matado ¡Eh! Lo has matado tú No me robes las kills Vamos Pillar medusas No os olvidéis No me robes las kills No te robo las kills Estoy haciendo la partida como puedo Me ha robado al otro ¡Vamos, primo de Cole! Él le ha mostrado el primo de Cole ¡Va! ¡Me maté! ¡Tío! ¡Ven aquí! ¡Pringao! ¡Toma ya! Es buenísimo Es que Frankie Frankie aquí va muy bien, tío Es el brawler de la partida Yo creo Es el mejor brawler para esto Sí, lo va a ser Es que lo va a ser ¡Vamos, pajarito! Lo he matado yo ¡Buenísima! ¡Eh, eh! Yo esta vez mato, ¿eh? ¡Ay, me lo has quitado, tío! ¡Je, je! ¿Eso es por haberme quitado? Pillar, pillar, pillar medusas El que estaba a punto ¡Pillar medusas! Voy a por el pájaro ese Por el pingüino ¡Gol! Toma, muere ¡No puedo apuntar bien! ¡Ay, me lo han quitado! El tío Vente le iba a matar ya, ¿eh? No lo han matado, eh Bueno, da igual Está bien, chicos Otra buenísima Mariette Vamos ahí ¡Chócala! ¡Vamos! A ver ¡Toma ya! El pique que llevamos Mariette y yo Mayor número de bajas estelares El bro Del papi Última partida del día, chavales, eh Última partida del día Si os está volando el vídeo Recordad Dejad vuestro tremendísimo Like Like, like, like ¿Perderemos? ¿Ganaremos? ¿Lo veremos en un momento? Ganaremos Gracias a mí Ya lo verás Es un equipo El nuestro no se mueve ya Dragoncete Está quieto Dragoncete Dragoncete Es una cosa de equipos Estrategia Chavales Hay que ir juntos Si veo a uno lo mato, eh Ahí abajo Abajo, abajo Max ¿Quién es? Max Me van a reventar Vale Júpitas Es que no mato ni uno, eh No mato ni uno Mariette Es que va a matar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Supervivencia, supervivencia Va Va, 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 va Estamos aguantando, va Cuatro Tres Dos ¿Estás ya ahí o no? Uno Ya Vamos, va, ¿dónde estás? Aquí No te veo, wey Ala, ya estoy Venga, va, Dragoncete Vamos Kakarrutas Vamos, estamos los tres A ver Ahí, 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 ahí Vamos Lo he matado Otro, otro Venga, perfecto Dragoncete se lo ha cargado Muy bien, Dragoncete Otro aquí Cuidado Vale, venga Vale, he matado a otro La última partida en supervivencia Y la hemos ganado Vamos ahí Vale, chavales Pues vamos a ver si nos ha tocado algo Y si no, dejaremos el vídeo por aquí Vale Especial Nada No puede ser Tío, porque nunca me toca nada, wey Si no es más Ni que épico No te puede tocar nada, Brawler Ah, mira, ahora sí Espérate A ver A ver Otro Star Drop Y ahora arriba Super especial Tampoco Super especial A ver Épico Nada Me caches en la mar, tío Bueno, no pasa nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro Tremendísimo Like Y Suscribíos Suscribíos al mundo de Mariette Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego